Madre, tú no eres mi padre, eres lo peor que me ha pasado en la vida. Uno tiene que aprender a hacer ¿qué? ¡Piedra! Porque si tú eres esponja, entonces recibes todo. Ese es el gran problema de la sanación interior, que desde muy pequeños el niño no tiene la capacidad de discernir. Por eso yo, cuando hablo a veces de sanación interior, no sé por qué estoy hablando de eso, te mando otra cosa, ¿verdad? Cuando el niño está tan pequeño, lo que hace es ¿qué? Absorben, todo lo absorben. Por eso cuando a veces, alguna vez una chica llegó ahí a la parroquia, en la universidad y le dice, padre, yo estoy embarazada, perdón padre, yo estuve embarazada, mi hijo nació, tiene 10 años, tenía su hijo, y ella me cuenta que había muchos, muchos golpes, había muchas malas palabras, había mucha mala actitud en la casa, el ambiente era pesadísimo, era muy difícil. Le ponía música de papón y al niño, pobrecito, ¿cuchacho? Entonces, bueno, reggaeton al cielo. Y entonces, dice ella que su niño nació con traumas tremendas, el niño no puede, se asusta con todo, con todo se asusta. Yo le dije, pues, tráigalo, el poder de la oración lo puede todo, vamos a orar por ese niño. Recuerdo que lo trajo y empezamos a orar por ese niño, y por esa orar. Y el niño empezó, hay un signo muy bonito, esa forma fetal que a veces están las personas, ¿no? Como tratando de sanar ese vientre. Empezó el niño a llorar, a llorar ese niño, y empezó a sanar ese corazón. Una de las experiencias más lindas que yo he podido vivir en vida, porque ese niño venía a maracarrudo, venía con sus audífonos, escuchando música. Pero empezamos a orar, él mismo se empezó a quitar sus audífonos, y empezó a orar. Y él empezó a pedirle a papá Dios, y empezó como a currugarse, como a buscar esa figura, esa forma fetal, y empezamos a orar. Y como, qué rostro tan bello, el que el Señor le regaló a ese niño, un nuevo nacimiento. Le regaló a ese niño. Pero, ¿por qué les cuento esa experiencia? Porque a todos nosotros estamos heridos. Todos estamos heridos. Y todos llevamos esa herida en lo profundo del corazón. Y por eso me gustaba lo que decían los hermanos ayer, es necesario perdonar. Cuando uno perdona, no pierde nada. Cuando uno perdona, descansa. A mí me gusta pensar que cuando el corazón humano perdona, perdona, entonces gana. Cuando el corazón humano pierde, el corazón humano pierde cuando guarda rencor, cuando guarda resentimiento. Miren, usted está aquí en, ¿cómo se llama esta zona? En Los Vázquez. Y está usted aquí resentido, padre, porque me vencieron, padre, me dañaron el corazón, padre. Y la vieja que le destruyó la vida está en Cancún. Tomándose una piña colada. Tranquila. El tipo está tranquilo. En Cancún tomándose una piña colada. Y usted aquí resentido, resentida. Deja la ahumada. Porque vive encarnando cosas que sencillamente no le hacen bien, que no le aportan, que no le ayudan a crecer. El perdón es necesario para el derramamiento del Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Ven? Necesitamos perdonar. Eso no es solo levantar las manos. Es también un ejercicio de perdonar al que me ofendió, al que me dañó, al que me hizo. Y aunque usted no lo crea, pareciese que nosotros tanto hablamos de sanación, pero somos los más enfermos. En la renovación carismática somos los que más hablamos de sanación. Hablamos de sanación, hablamos de liberación, y somos los que más estamos enfermos. Somos los que más estamos enfermos y necesitamos que el poder de Dios toque nuestra historia y nos salga. ¿Amén? Amén. Entonces quería simplemente como hacer ese apunte, me parece muy importante que podamos hacer completo todo este proceso. Entonces ahora, yo quiero ir con ustedes a pensar un poquitito, pensando en nuestra identidad como carismáticos, hay cinco objetivos muy importantes de la renovación católica y carismática. El primero, ¿cuál es? Dios mío, Dios mío, es muy bien perdido. Llevamos. Complicar, porque si uno no sabe cuándo va, cualquier guagua le sirve. Cualquiera. Cualquier guagua le sirve Abus La guagua es allá en En Dominicano Hace como dos meses estaba en Dominicano Cualquier micro Ah, bueno, cualquier micro le sirve Me tomé un vino con frutilla Entonces, cuando usted no sabe Cualquier micro Anote los cinco objetivos de la renovación Si usted trabaja de anotar, anótelos por favor Al menos, quiero iniciar Al menos por lo que es, ¿no? ¿Qué es la renovación carismática? Fuente de gracia Es una corriente de gracia ¿Y eso con qué se come, padre? Con frutilla, no, no, no Con frutilla no Con frutilla no La renovación carismática es una Con frutilla no Y qué significa eso Que no necesariamente es un movimiento en primer lugar Sino que es un río Que entra al mar de la iglesia Y lo fecunda ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es? ¿Por qué fue creado esta corriente de gracia? Para hacer una corriente, un río Que entra al mar de la iglesia Y lo aviva Eso es lo que hace la renovación católica carismática A través de la fuerza del bautismo en el Espíritu Santo Un río que entra al mar de la iglesia Que necesita fuerza Que necesita Espíritu Santo Que necesita fortaleza Que necesita conciencia de Dios Que necesita el amor de Dios Y lo que hace es fecunda Por eso inicialmente La renovación carismática No se, no nace Para formar centros carismáticos Inicialmente No nace para formar qué? Edificios Sino que nace para que Haya muchos grupos De oración En las parroquias En las comunidades de fe Y esos grupos de oración Impactan en las comunidades parroquiales Y entonces El grupo de lectores Es un grupo lleno Del Espíritu Santo El grupo de los ministros de la comunión Es un grupo lleno Del Espíritu Santo El grupo de los sacólicos Es un grupo lleno Del Espíritu Santo Es decir Es el impacto que hacemos en la iglesia ¿Cuál ha sido una Ventaja o desventaja? Que para entrar en ese mar de la iglesia Hemos tenido que asumir la figura de Movimiento ¿Cómo es la cosa? Movimiento Y es decir Que asumimos la figura Como laicos Es una sociedad Sociedad privada de fieles Entonces Como movimiento Entramos Como movimiento Entonces Hemos hecho edificios Hemos hecho casas de oración Hemos hecho espacios Para orar Para estar juntos ¿Por qué digo que Es ventaja y desventaja? Porque Se nos ha perdido La misión que tenemos La misión que tenemos es Impactar la iglesia Es que el bautismo En el Espíritu Llega al corazón De la iglesia Pero ¿Por qué ha sido desventaja? Porque nos hemos quedado En las casas de oración Es decir Nos hemos quedado ¿Qué? Encerrados Bueno Nuestra misión Es una misión En salida Es una misión En salida Esa es nuestra misión Entonces A propósito de eso Los cinco objetivos De la renovación Católica carismática Son los siguientes El primero Una conversión Total A Jesucristo El segundo ¡Ay padre! ¡Ay! ¡Ay se me quema el lápiz padre! Una conversión total A Jesucristo Segundo Una apertura Decisiva A la acción Del Espíritu Santo Tercero ¡Ay padre se me quema el lápiz padre! Conversión total A Jesucristo Apertura decisiva A la acción Del Espíritu Santo Tercero Recepción De dones Y carismas Es un objetivo De la renovación Tercero Recepción De dones Y carismas Cuarto Crecimiento Progresivo En la santidad Es un objetivo De la renovación Crecimiento Progresivo En Santidad Y quinto La evangelización Por el poder Del Espíritu Santo Esos cinco objetivos Se los repito Conversión Total A Jesucristo Regalemos un vasito De agua Al clima Falló Conversión total A Jesucristo Dos Apertura Decisiva A la acción Del Espíritu Santo Tres Recepción De dones Y carismas Cuarto Crecimiento Progresivo En Santidad Y quinto Evangelización En el poder Del Espíritu Santo Padre Pero Yo quiero Padre Que mi identidad Sea el Santo Rosario Padre No lo es Amamos a María O no amamos a María Si Pero nuestra identidad No pasa por rezar Rosario Hay veces que vuelven Los grupos de oración Una rezadera de Rosarios No, 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 no Nosotros creemos Gracias Está tranquilo Está bueno Qué rica la agua No, no, está bien Está bien Es que si me lleno Más me engordo Y yo soy tan flaquito Entonces Padre Mi identidad Yo quiero Que mi grupo de oración Sea el grupo de Rosario Entonces no es un grupo carismático No es un grupo carismático Un grupo carismático Es donde Dejamos que la acción Del Espíritu Gracias La acción del Espíritu Santo O Dejamos que la acción del Espíritu